Bueno, pues vamos a seguir ¿no? con el modo historia, que hora es, si creo que voy a empezar con el modo historia Vamos a seguir, le damos Vamos a ir al arca Encontrar Decepticons, se ha dicho Ah, parece un Ferrari, bueno, es un Ferrari Perfecto, le damos para afuera No Oh No No Aunque hay que escapar ¿eh? ¿no? Undercracker Bueno, vamos a ver dónde está el otro Vamos a ver Vamos a ir ahí, transformado Vamos a ver y cogimos unos tiros de armas que estaban bastante bien No te vayas Thundercracker Ya soy tu amigo Quiero que me digas una cosita No te vayas No te vayas No te vayas No te vayas ¿Quieres decir eso? vamos a ver vamos con un par nos quedan dos más vamos a una curvita ponemos el cofre dejamos esto por aquí porque no vamos a entrar demasiado de la oscura señores ahí está el fuerte madre mía porque todos los los aceticons son grandísimos al lado de mis transformers mis autobots bueno la manía o cierta manía que tiene los señores de la tina un gen es de hacerlo todo grande eso como no tengo me viene cuatro mola el ataque definitivo de de williams aquí está con el cañón que tiene en el hombro aquí vamos para cerrar ¿no? que es el objetivo bueno están estableciendo defensa alrededor de la isla ¿por qué no simplemente mover el plasmacorps? probablemente intentan aportar ese leque antes de moverlo eso es lo que hago no nato no 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 bus no op appeal si no si no no si si 何 nada no no este campo de perspectiva bien fuera los bichejos el mapa viene por aquí ahora tengo que subir por aquí ahora por aquí con su vida no aquí no 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 Me va a dar problemas, no tengo mucha vida, me voy a curar, que no le he dado a ver, a ver esta Compañera, mucho li li li, despues poco le denle A ver, no Soy mucho li li li, como yo yo, por poder denle Vamos a ver, aquí voy a transformarse Me acabaron unos cuantas misiles Y eso no ha sido lo bueno puede ser Aquí, me habrá un poco Vamos a la isla Otra vez Ah no Iswing Simple cambiador Otro cambio de perspectiva, pero... ¿Esto que es? Esta isométrica Y ahora... Que guapo Tornado, esto es la... Ya ven, me lo pasé hace dos años así, es cuando ha salido, pero... Pero... El tanque se me tiene un poco amalgado, eh, lo quedamos alegando Estoy lanzando muchos hits de reparación Oh no! Uy... ¿Por qué me dejé disparar? Vale... Vale... El paso va... Va mejorando, ¿vale? Agrega un poco Me toca un poco no morar Otra vez Vamos Llegate de Un poquito Deja que tengo unas hostias anda Un poquito Vale Se llama triple cambiador porque se transforma en tres cosas Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Winn dejar Vaya El tonto de Farklin no se lo va a llegar he dejado secciones vale la 4 la 5 20 minutos no estamos vamos a preparar el siguiente personaje para el siguiente episodio que es Willjack no quería prepararlo nada más no quería empezar el episodio por qué no lo voy a jugar llevo ya bastante ratito vamos a quitarlo ya no tengo el personaje como yo quería a ver si volver al inicio del capítulo no sé si volver a la arca eso es lo que yo voy a poner los guantes térmicos me voy a poner los guantes térmicos me voy a poner guantes de rampa y a distancia voy a poner este anulador de starcream y un fusil de presión básico y debería sintetizar estas armas para que al menos fuesen un poquito mejor arma por arma y 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